¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, el vídeo de hoy os voy a traer un review de las sombras de Pierre René Ya os enseñé estas sombras en el haul que hice de compras en España Y os dije que os iba a traer un review sí o sí Porque la calidad de muchas de estas sombras me dejó alucinada Y por eso compré tantas Así que ya os dije que os iba a traer un vídeo solamente centrado en ellas Y bueno, de normal siempre suelo hacer primero lo que son swatches Y luego ya el tutorial al final Esta vez he decidido cambiarlo, ¿vale? Como últimamente me ponéis que no suelo subir muchos tutoriales Y la verdad es que siempre que subo una paleta o alguna sombra Intento subiros ya el tutorial con ella, ¿vale? Y así también podéis verla en acción Entonces esta vez he decidido hacerla al revés Así que primero vais a ver el tutorial del maquillaje que llevo puesto ahora mismo en los ojos Y luego os voy a enseñar un poco más de cerca los swatches de todas las sombras Pero bueno, antes de empezar con el vídeo tengo que hacer un pequeño key cut Vamos a decirlo así Y bueno, hace unas semanas ya lo mencioné en el blog En el otro canal que tengo que es el Letty Blog Que ahora en estas dos semanas me voy a ir de vacaciones Viene mi hermana para acá otra vez para Estados Unidos Y nos vamos a ir para Florida Esas eran las vacaciones que vamos a hacer en diciembre Pero por problemas del problema que tuvo con la pierna Que se la rompió, evidentemente No era plan de irnos de vacaciones en diciembre Así que vamos a aprovechar ahora que aquí también es el Spring Break Y ella tiene que todavía recoger esas vacaciones que no pudo disfrutar Y nos vamos a ir ahora pues estas dos semanas a Orlando Principalmente a los parques de Universal y Disney Luego pues iremos para Miami Para la zona de Cabo Cañaveral O sea, lo que es todo el estado de Florida Así que en estas dos semanas siguientes El canal va a seguir exactamente igual Porque me lo he estado currando Y he estado grabando más vídeos de los que grababa de normal semanalmente Para que tengáis estas dos semanas siguientes completas Para que no haya ningún paro en el canal Os he grabado sobre todo vídeos que me habéis estado pidiendo muchísimo Y cuando digo muchísimo es muchísimo Así que espero también que disfrutéis estas dos semanas Que yo estoy de vacaciones Pero vosotras vais a poder seguir viendo vídeos Espero que os gusten los que estoy grabando Y entonces eso De primeras el otro canal de T-Blog Evidentemente en estas dos semanas El internet no es muy bueno cuando te vas de vacaciones Normal Entonces no creo que pueda subir ningún vídeo en ese vlog Pero sí que voy a estar subiendo fotos por Instagram Twitter, Facebook Ya sabéis, las tres redes sociales que suelo estar Entonces si queréis ver un poco lo que voy viendo de vacaciones y todo Pues me podéis seguir a través de esas redes sociales Y luego cuando venga Según los vlogs que vaya grabando Porque ya que he cogido un poco tranquilo esto de los vlogs Voy a intentar grabar el mayor número de vlogs posible Evidentemente también disfrutando de mis vacaciones Las cosas como son Pero bueno, voy a intentar grabar el mayor número de vlogs posibles Y subirlos en otro canal Así que en caso de que queráis ver Las vacaciones o por donde estoy Ya sabéis que me podéis seguir en otro canal Y así estéis atentos para cuando vaya subiendo los demás vídeos Y bueno, después de este quizcal que quería mencionaros Antes de empezar con el vídeo Ya me callo Y os dejo primero con el tutorial Bueno, como os acabo de decir Voy a empezar primero por el tutorial Como veis he hecho lo que es todo el maquillaje Excepto la zona de los ojos y los labios Que según como me queden los ojos Pues así utilizaré el pintalabios Y elegiré el color que necesito Entonces, eh Osotros por suerte habéis visto como me va a quedar el tutorial Yo ahora mismo no tengo ni idea Porque tengo todas las sombras aquí delante Y es como cual cojo O sea, no sé muy bien Así que voy a empezar primero Por lo que creo que es lo mejor Crear una base en el ojo Voy a utilizar esta sombra Que es para hacer la zona de la cuenca Que es el número 123 Selfies Y voy a utilizar esta brocha de Zoeva Que es la 221 Soft Crease Que esta ya la enseñé en un review De la nueva colección que ha sacado a la venta Así que voy a empezar creando un poquito La zona de la cuenca, ¿vale? La siguiente sombra que voy a utilizar Es la 101 Sun Brown Y esta la voy a utilizar en lo que es Todo el párpado móvil Con esta brocha Que no sé muy bien si es de Vendetta de Criolán Es que no pone nada en el... En el mango Así que no estoy muy segura Pero bueno, con cualquier broncha así de lengua de gato que tengáis Voy a ir cogiendo un poco lo que es el pigmento Y es que es precioso Así que estas sombras son alucinantes O sea, parece como si directamente lo hubiera mojado con cualquier spray Y como veis es que no lo he mojado con nada Y el brillo que da la iluminación que da el maquillaje Me encanta Y para integrar un poco que no se quede mucho el corte Vamos a volver a coger la misma brocha de antes Sin nada de producto, ¿vale? Y simplemente vamos a pasar un poco para que el corte lo podamos quitar Y quedó un poco más integrado Y la verdad es que me encanta esta sombra O sea, alucinante Ahora con la brocha 106 de Harlow Que también es el mismo corte de lengua de gato Solamente que un poquito más pequeña que la anterior Voy a utilizar esta sombra de aquí Que es la 110 Chocolate Brown Y bueno, vamos a coger un poquito Quitar bien el exceso, ¿vale? Este tipo de sombras Yo creo que como parecen pigmentos prensados Cuando cojáis, quitar muy bien el exceso Para que no se os caiga por el maquillaje Y vamos a empezar a aplicar en la parte de atrás, ¿vale? Lo que es la mitad a la tercera parte del ojo Que no hemos aplicado sombra Que lo hemos dejado libre Vamos a ir aplicándola ahí Si tenéis algún tipo de caída Que habéis hecho como yo Que os habéis hecho primero el maquillaje Y luego el de ojos Simplemente con esta brocha de abanico Podéis ir pasando Y todo lo que quede de sombra Se os va a ir quitando bien Y no os vais a destrozar el maquillaje, ¿vale? Y ahora con esta brocha para difuminar Que es un poco más acabado en punta Es la 228 de Zoeva La Luxe Cris Voy a utilizar esta sombra también Marrón mate de Pierre René Que es la 060 Matte Espresso Y vamos a coger simplemente un poquito, ¿vale? Tampoco mucha cantidad de producto Y voy a ayudar para poder difuminar bien La parte negra e integrarla con el resto del maquillaje Y luego vuelvo a coger la brocha primera, ¿vale? Esta siempre, yo creo que la tenéis que dejar Aparte de todos los maquillajes Porque es la que vais a utilizar siempre Para ir difuminando E ir integrando todas las sombras Pero yo nunca lo hago Ya hay más productos O sea, de momento es lo que quedaba Del principio Para la línea inferior de las pestañas Voy a utilizar esta sombra marrón Que es la 060 Matte Espresso Y la voy a utilizar con esta brocha en punta Que es de Chrome Brush La C411 Y voy a coger un poquito Y aplicar la línea inferior Y ahora con esta brochita en lápiz Que como veis es la punta súper finita Es de Makeup Geek La Pencil Brush Voy a volver a utilizar la sombra E110 Chocolate Brown Un poquito también de la línea inferior Igual de importante es difuminar En la parte de arriba Como en la parte inferior del ojo Así que voy a utilizar esta brocha De Zoeva Que es la 227 Soft Definer Y simplemente voy a empezar a difuminar Para quedar los dos tonos Que he aplicado ahora integrados Y que no se note mucho ese corte Para la zona del lagrimal Voy a utilizar la sombra 41 Doom Con otra brochita en lápiz Esta es de Sonia Casac De una colección pasada Y bueno vamos a coger también un poquito Y vamos a iluminar La zona del lagrimal Y para terminar lo que es en relación a las sombras Voy a volver a coger la sombra Que hemos aplicado en el párpado móvil Directamente con el dedo ¿Vale? Vamos a intentar coger un poquito más de De intensidad Y dejar más cantidad de producto Así que simplemente con el dedo Vamos a cogiendo ya toquecitos Y para terminar Vamos a coger otra vez La brocha primera Igual vamos a intentar Dar un poco por los bordes Que no quede muy corte Que quede todo un poco más integrado Y bueno En relación a las sombras de Pierre René Ya tendría hecho todo el maquillaje Yo creo que está bastante bien Y me encanta Y es que tonalidades marrones son lo mío Pero bueno voy a terminar Ya que estoy Y decir las demás tonalidades Que voy a utilizar Voy a aplicar este lápiz de MAC Que es en el tono Teddy Y lo voy a aplicar en la línea del agua Y de máscara de pestañas Pues una máscara rara en mí Que nunca la he utilizado ¿Vale? Vete a hacer tu face Rarísimo en mí Pero bueno Vamos a aplicar esta En las pestañas superiores Y en las inferiores Voy a utilizar la de Clinique La Bottom Lash Que es súper pequeñita Y esta la voy a aplicar En las pestañas inferiores Y como veis O sea Esta máscara de pestañas Es la leche Esta me encanta Pero esta es la que hace La verdad la diferencia en el ojo Porque mirad Un lado sin máscara Y otro con máscara O sea Me encanta Y bueno Por último me quedaría El tema de los labios Voy a utilizar Lolita de Kat Von D Me encanta este labial O sea Es Precioso Yo creo que le vale A cualquier tipo de tonalidad De maquillaje Neutral Y marrones En relación a los ojos Le queda perfectamente Este labial Y después de haber visto El tutorial La verdad es que Os lo quería enseñar También primero Principalmente Para que vires también La calidad de las sombras ¿Vale? Porque no es lo mismo Que yo os enseño en Swatch Que veis una tonalidad Que luego de verdad Verlo trabajado en el ojo Con la brocha Porque con eso Es como de verdad Vamos a ver Si la sombra Se extiende bien Se difumina bien Deja un acabado natural O si te apetece modularla Y podría añadir Intensidad sobre intensidad Entonces de verdad Quería enseñaroslos También más de cerca Para que podáis ver bien Aparte de los swatches Que os enseño ahora La calidad de cada una De las sombras Y también ese es el motivo Por el que he querido Haceros el tutorial Con las sombras que tengo La verdad es que Como habéis visto Todo el ojo Directamente ha sido Con sombras de pierre en E Para poder enseñaros Los diferentes tipos De terminaciones Que tienen las sombras ¿Vale? Os he enseñado Las dos mates Que tengo Que tenía que haber cogido más La verdad Pero bueno Las dos mates Que tengo en acción Y la verdad que habéis visto Que este tipo de terminación Se trabaja muy bien Se difumina muy bien Y como zona de Lo que es transición Y como base Para otras sombras Es perfecta Luego habéis visto Evidentemente Las que son pigmentos prensados O sea Estas sombras Fueron las que me llaman la atención Por las que directamente Fui a comprar Las sombras de pierre en E Tengo bastantes Tengo siete sombras Porque siempre que iba Había un 4x3 O un 3x2 Entonces Fue como fui haciendo Acopio del mayor número De sombras Pero la verdad es que O sea Alucinantes Y luego las otras Que os he enseñado Que simplemente Le he cogido como iluminar En la zona del lagrimar Tengo cinco sombras en total Y bueno Son como un acabado más Simmer Pero mucho más natural En relación a las de pigmento prensado Pero también me ha gustado muchísimo Porque la pigmentación Es alucinante Y sobre todo Se difumina muy bien Y también queda muy bien En la zona Sobre todo del lagrimar Para poder iluminar Un poco más la mirada Así que después de esto Os voy a enseñar un poquito Más de cerca Los swatches Por un lado Os voy a enseñar Lo que es mate Y simmer Y ya por último Los pigmentos prensados Porque esas son las que Sí o sí Os tengo que enseñar Todas en conjunto Para que podáis ver bien La calidad Y el color de cada una De las sombras Los primeros siete swatches Que os voy a enseñar Son de las sombras Que no son pigmentos prensados ¿Vale? Entonces las dos de aquí Son las dos únicas mate Que tengo Que esta es La 123 Selfies Que es la que habéis visto Que he utilizado En la zona de la cuenca Que me encanta Porque es muy pigmentada Y aparte es muy cremosa Luego a su lado Está la 60 Mate Expreso Que la verdad es que es un color Marrón intenso Muy bonito Para lo que es Definir también un poco La parte final del ojo Me ha gustado mucho Luego tenemos La 35 Silk Que como podéis ver Es como un tono Más blanco Rosadito Veis que la pigmentación Es flipante Y aporta muchísima luz Tanto a la zona de la grima Párpado Arco a la ceja Donde la quieras aplicar Luego a su lado Está 41 Dune Y esta también Me ha gustado muchísimo Es así que es la que he utilizado En el tutorial de hoy Para iluminar la zona del lagrimal Y como veis Es un color también Un poco más beige Pero con muchísima luz Que va a aportar al ojo Y me gusta Luego esta de aquí Es como un poco más Beige amarronado Que es la 89 Passion Y o sea Me encanta la tonalidad Y luego en estas dos últimas De aquí Una 75 Brulé Que es como un color Un poco más morado Amarronado Muy bonita Y la última es Grey Gold Que como podéis ver Es una tonalidad gris También con muchísimo Simmer Muchísimo destello E igual Valdría para lo que es Todo el párpado móvil O a lo mejor Una base negra Y encima aplicar esta Y vais a tener también Muchísima luz a la mirada Y me encanta la tonalidad La primera sombra Que os voy a enseñar Es Sun Brown Y para enseñaros bien La pigmentación que tiene ¿Vale? Directamente os voy a hacer El swatch Como se dice En directo O sea esto simplemente Es como una pasada ¿Veis? La pigmentación Que tienen estas sombras ¿Vale? Son directamente Como si lo hubiéramos mojado Con un spray Para poder conseguir Un poco más de intensidad Y un poco Se ha acabado más metalizado Y es alucinante La pigmentación que tienen Y me encanta La segunda Bueno Esta que es Sun Brown Que os he dicho Es como un color Base amarronado Muy bonito Y es la que tengo Puesta en el párpado móvil Y como veis Es que la tonalidad Es perfecta Y da muchísima luz A la mirada Y me ha gustado muchísimo La segunda Que os voy a enseñar Es Sweet Almond Y como podéis ver Ya es un poco más Cobrizo Vamos a decirlo así Un poco más dorado Y también me encanta Mucho esta sombra Para lo que es O párpado móvil O un poco más de A lo mejor para iluminar La parte inferior De las pestañas O sea perfecta La siguiente es Es el número 84 Meme Y como podéis ver Ya es un poco Más moradito Esta también Cuando la vi Yo tirando a morados Pero es un poco morado Más taupe Vamos a decirlo así Y me encanta también La tonalidad A su lado tenemos La 119 Mocha Y esta me gustó Porque también es un color Morado Pero un poco más Amarronado Vamos a decirlo así Y yo creo que estas dos Sombras juntas En un tutorial También quedarían perfectas Luego la siguiente Que tengo Que es la que he utilizado En el tutorial Que llevo puesto ahora En la parte final Del ojo Es la 110 Chocolate Brown Y ya habéis visto Lo pigmentada Que era cuando la he utilizado E igual Esta valdría Para cualquier tipo De ahumado O para lo que he utilizado yo Dar un poco más de intensidad En la parte final Línea inferior De las pestañas O sea Alucinante esta sombra Y luego estas dos últimas Digamos así Son las que no pegan En relación a las demás tonalidades Que he cogido Pero también me llamaron Mucho la atención Esta primera es la 100 Mysterious Y como podéis ver Pues es un color morado Intenso Súper bonita Y luego la última Que cogí Es la 113 Last Cold Que como podéis ver Es un color fucsia Súper bonito Y esta me pareció Perfecta para verano Para poder utilizar Las líneas inferiores De las pestañas Dar un poco más de intensidad Al maquillaje Y luego toda la parte De arriba Utilizarla con tonalidades Ya más neutrales Mate a poder ser Si no seguir Con el mismo tiro De pigmento Pero a mi me gustó Muchísimo esta tonalidad Y después de haber visto Los swatches Yo creo que estáis Todas pensando lo mismo que yo O sea Estas sombras Las de pigmento Prensado Son flipantes O sea Alucinantes Así que Buscaros un Primor Que tengáis cerca de casa Buscar por internet A través de la web de Primor O directamente Si conocéis alguna tienda Que venda la marca Pierre René Que sé que existen Vale Que sí que hay tiendas Que las venden Acercaros Y comprar las sombras Porque es que Son flipantes Las otras Están bien La verdad que reconozco Que son muy buenas Sin calidad Pero estas de verdad Son las que para mi Veo que son como únicas Y que deberíais de tener Por lo menos alguna Deberíais de tener Y bueno en relación Al precio Que no lo he mencionado Yo como os he dicho Antes si que lo he comprado En Primor El precio creo que Estaba por 3,90€ O algo así Pero como os he dicho Siempre que iba Había oferta De 3x2 o 4x3 Entonces siempre me he llevado Alguna gratis Así que De calidad es alucinante De precio es alucinante Y luego si encima Encontráis las ofertas De 3x2 y cosas de esas Pues evidentemente Os lleváis alguna sombra gratis Que está muy bien También que la podáis tener Y nada Espero que os haya gustado El review de las sombras De Pierre René Si que me gustaría saber Si os ha gustado la idea De que primero Se haga el tutorial Así un poco más relajados Y más tranquilos Y luego los swatches O queréis que lo haga Como antes Que es primero los swatches Y luego el tutorial Un poquito más rapidito ¿Vale? Así que Según como os haya gustado La idea de esta O otros vídeos Que suelo subir de paleta Me lo ponéis en los comentarios De abajo Y así para futuros vídeos Pues lo sigo haciendo así Y bueno también Os voy a dejar en la caja de información El enlace a la web de Primor Que es donde compré yo las sombras ¿Vale? Entonces en caso de que Tengáis opción de comprarlos otra vez de ahí Podéis entrar directamente En el enlace Y elegir la que más os haya gustado Y por último ya Os recuerdo lo de las vacaciones Otra vez ¿Vale? Así que en los vídeos De las próximas dos semanas Que están grabados y todo Lo único que el tema De los comentarios Si puedo me meto Y los contesto Bien Si no Cuando vuelva de vacaciones Pues me tiraré un día Con mucho trabajo Pero no pasa nada Y me meteré Y os contestaré Todos los comentarios posibles ¿De acuerdo? Y nada Os recuerdo otra vez Las redes sociales ¿Vale? Por en caso de que Queréis seguir un poco las vacaciones Twitter, Instagram y Facebook A través de ArrobaMyCrisyMakeup Y que me sigáis a través del otro canal Que es el LettyBlog Porque cuando vuelva Voy a subir un blog De las vacaciones que haya tenido Todos los vídeos que haya podido grabar Tanto los parques de temáticos De Orlando Harry Potter sobre todo O sea Sí Y luego pues toda la zona de Miami Y todo Así que Si queréis ver también un poco Las vacaciones y eso Me podéis seguir a través del otro canal LettyBlog Así que nada chicos Espero de verdad que os haya gustado el vídeo Espero que tengáis un buen fin de semana Las dos próximas semanas Espero que sean estupendas Y nos vemos ya a la vuelta Hasta luego Chau